Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy a un vídeo más de información Hoy os traigo cositas interesantes sobre el modo de juego o sobre el evento, mejor dicho, el cual os mencioné en el día de ayer Un evento relacionado con esto que estáis viendo por aquí, un evento relacionado con Navidad Sinceramente, se está portando bien, ¿qué queréis que os diga? Estoy contento con cómo está desarrollándose My Hero Academia de Strongest Hero Y solo espero que continúe de esta forma Aún falta por saber todas las recompensas que vamos a poder conseguir de este evento, etc, etc Pero eso obviamente, en cuanto el evento aparezca, os lo comentaré ¿Por qué os digo que está 100% confirmado? Aparte del tema de los assets, ahí el gancho Me pasó unas cuantas imágenes que pudo sacar de la versión coreana del juego Sin embargo, ya en la cuenta oficial de Twitter de My Hero Academia de Strongest Hero, la europea Creo que en la americana aún no han posteado nada Algo bueno tendríamos que tener los europeos porque los americanos siempre tienen más información Por algún extraño motivo Pero básicamente, ya está 100% confirmado y nos han hablado de este nuevo evento Que sinceramente, le tengo muchas ganas Solo falta saber cuáles van a ser todas las recompensas que vamos a poder conseguir El otro día, echándole un ojo por encima, se podía ver que se podían conseguir tickets de evento Tickets de personajes promocional, que sinceramente se agradece bastante Y luego faltaría ver, pues bueno, más cositas Se podían conseguir como galletas de caramelo Con esas galletas de caramelo imagino que podremos acceder a una tienda En esa tienda, adquirir cositas Bueno, todo este tipo de cosas que veremos un poquito más adelante Así que sin más gente, lo que os voy a enseñar primero Va a ser las propias imágenes que me pasó en su momento gancho Que fue, bueno, su momento, el día de ayer Que son las que estáis viendo por aquí Unas cuantas imágenes que las cuales no voy a poder traducir Bueno, no voy a poder traducir, no No me ha dado por traducir, no os voy a mentir Pero básicamente sin más de las interfaces principales del evento Luego in-game no se había visto nada Que sí nos lo han enseñado hoy en la cuenta oficial Que sinceramente tiene pinta de ser por lo menos divertido, cuanto menos Porque, bueno, yo creo que está graciosete, ¿no? Ojalá que nos pongan alguna skin de Navidad Algún tipo de skin de Duende, de Papá Noel O algo por el estilo para algún personaje Porque me haría muchísima ilusión tener alguna de estas, ¿no? Pero bueno, aquí tendríamos una interfaz del evento Como estáis viendo por aquí están estos pequeños hombres galletita De los cuales os estaba hablando hasta hace poquito Y también tickets de evento Por aquí un evento de una bola de cristal No sé si será un pequeño minijuego, como los de siempre, de tapear Y también como curiosidad Como estaréis viendo por ahí Parece ser que el evento Se activa el día 24 No lo tengo del todo claro Pero lo más normal sería que se activase el día 24 Y como estáis viendo por ahí se acabaría el día 31 Así que es poquito tiempo lo que dura el evento Pero bueno, un evento de Navidad Supongo que tiene sentido Que entre el día de Nochebuena o el día de Navidad Así que es posible que mañana lo tengamos activo Insisto, esto es la versión coreana No sé si en la versión europea Ahora cuando os enseña el videito Tendremos algún tipo de información extra Pero bueno, tiene todo el sentido Que aparezca el día 24, ¿no? Aquí tendríamos un evento En el cual parece ser Que vamos a poder conseguir este título Vamos a poder conseguir un dupe completo De suyo a suy Cosa que se agradece bastante Yo personalmente lo agradezco mucho Y no sé si es que va a ser una especie de gacheo, ¿no? Como estáis viendo por aquí Parece ser que vamos a poder tirar Diez hombres de caramelo Para, no sé, conseguir la recompensa, etcétera E imagino que más allá de estas recompensas Habrá algo más No sé, cuando salga, obviamente Os informaré de absolutamente todo Y por último La última imagen que me pasó Gancho Aparte de felicitarme Que se lo agradezco un montón Gancho, pues bueno Le tengo mucho aprecio Uno de los pocos que siguen En la comunidad de My Hero Academia Strongest Hero Y que demostró que era porque le gustaba el juego Y no porque intentaba sacar dinero de él Le tengo mucho aprecio Y me gusta mucho la gente Que actúa de esta manera Que a pesar de que las cosas No van bien en un juego Pues nos quedamos ahí Al pie de cañón Y seguimos intentando que todo funcione Pues bueno Aquí tendríamos lo que sería El evento principal Un evento en el cual Aparentemente Vamos a poder jugar de forma cooperativa Y enfrentarnos a unos muñecos de nieve Bastante graciosos La verdad Me ha parecido súper, súper chulo Así que sin más Voy a mutear un segundo Lo que vendría a ser el juego Para que podamos disfrutar De esta maravilla todos juntos Y vamos al lío Vamos a ver qué es lo que nos va a ofrecer Este eventito ¡Homa! Está tope gracioso ¿Ves? Aquí ya nos dan a entender Obviamente Bueno, lo pone al principio Lo pone justo antes Va a haber un evento de navidad Y Operation Snowman Await Básicamente una operación Un evento En el cual vamos a tener que enfrentarnos Contra estos hombres de nieve Como estáis viendo por aquí A priori es 100% cooperativo Porque ya estamos viendo Que somos 3 jugadores En lugar de la interfaz habitual Así que aquí tendríamos 3 jugadores contra esto No sé si será Algún tipo de formato de rondas Como estáis viendo por aquí Pues bueno Parece ser que Bueno ¿Hay Harry? Esto lo imagino que será Las veces que hemos matado Hombres de navidad Hombres de nieve Será las veces que hemos matado En total Compleza las misiones Y consigue un montón de recompensas Esto obviamente está bastante bien Nos hablan de esto Se darán los personajes Y se podrán utilizar Para conseguir un montón de recompensas Aquí tenemos el Avatar Frame Está también bastante graciosete Vamos a ver que más encontramos ¡Oh! ¡Mina! Va a haber 4 rondas En cada ronda nos van a regalar un personaje Oye pues está muy bien Está muy pero que muy bien Oye lo que no sé es cuánto va a durar El evento realmente Porque parece ser que vamos a tener Como que sumonear ¿No? Ya os digo Es entrar aquí Recoger las recompensas En función de la cantidad De hombres de caramelo que tengamos Hombres de galletita que tengamos Y entiendo que tenemos que Tener la chance de que nos toque ¿No? Porque parece ser que Como estamos viendo Bueno no lo estáis viendo Dame un segundito No lo estáis viendo Tengo que esconder Esto de por aquí Como estáis viendo por aquí Justo abajo Pone Draus 0 de 100 Y hay 4 rondas A lo mejor hay simplemente Pues bueno Dura el evento bastante más tiempo Y obviamente podemos conseguir Bastantes más cosas Pero bueno Como estáis viendo por aquí 0 de 100 Lo cual quiere decir Que tendríamos que conseguir Todas las recompensas Posibles De dentro de esas 100 tiradas De dentro de esos 10 multis Y luego pasar a la siguiente ronda ¿No? Y obviamente cuando entre el evento Pues saldremos de dudas De como De que es lo que nos podemos encontrar Por aquí Y obviamente una de las cositas Más llamativas Que nos podremos encontrar Moneditas Me alegro mucho De ver moneditas por aquí Aparentemente también Podremos conseguir Así que maravilloso Maravilloso Por cierto Estaba en el overlay De Shaman King ¿Verdad? Creo que sí Bueno Happy Holidays Nice No sé gente Estoy muy contento En serio Se lo están currando mucho O sea Desde antes de la colaboración Estábamos en un momento Un poco regulero Estábamos en un momento Un tal Un tanto Eh En el cual no salía No salía muchísimo contenido Y demás Pero oye Para mi gusto Lo están haciendo bastante bien Se lo están currando bastante Os voy a dejar el El vídeo de fondo Mientras Mientras seguimos hablando Un ratito más Para Para bueno Para comentar un poquito Lo que pienso que va a ser el evento Etcétera Pero insisto Antes de la colaboración Estaba la cosa un poco regulera Y últimamente Para mí Se lo están currando bastante No sé cuántas veces Vamos a poder hacer el evento Ahí ya nos pone Que vamos a tener Entiendo un límite diario Ponía Eh Vezes disponible O probabilidades disponibles O chances disponibles Básicamente Eh Dos disponibles Así que Imagino que diariamente Podremos hacer una cantidad limitada De De este eventito Y obviamente lo haremos juntitos en directo Ya os lo he mencionado Muchísimas ocasiones Tenéis siempre los enlaces En la descripción de mi canal De Twitch Ahí estamos siempre en directo Haciendo este tipo de De eventitos Así que Pues os animo A que os paséis por ahí Así que genial Gente Súper súper animado Por este nuevo evento de Navidad Le daremos Muchísima Muchísima caña Y espero que le deis caña conmigo Ya sabéis Podéis suscribir al canal Para estar atentos Sobre todas las novedades Que os vaya trayendo De este nuevo Modo de juego navideño Y Iremos viendo No hay mucho más que mencionar Espero que te haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido diario De My Hero Academia Strongest Hero Y nos vemos En el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!